En una multitudinaria marcha realizada como todos los jueves alrededor de la pirámide de mayo, Ebede Bonafini recibió el respaldo de numerosas organizaciones políticas y sociales. ¡Qué maravilla que otra vez la solidaridad sea lo que prima en esta plaza! ¡La solidaridad y el compañerismo! ¡Gracias compañeros por ser hijos de las madres! ¡Gracias compañeros! Porque acá estamos defendiendo más que a las madres al proyecto nacional y popular. Las madres somos un gachito. Estamos defendiendo al proyecto y lo defendemos con el cuerpo, que es lo mejor que tenemos. Gracias a todos, a todos los compañeros y compañeras que vinieron desde lejos, que me hablaron y que están acá en este día tan maravilloso que inundó la plaza de amor. Las madres somos producto primero del horror y después del amor. Pudimos hacer todo esto porque amamos con mucha profundidad a nuestros hijos y eso se traduce en el amor a la patria, porque nuestros hijos son la patria. Y ahora también nosotros tenemos que aprender a ser la patria y a quererla, para defenderla y a tomarla en nuestras manos. Hoy estamos acá todos porque creo que nos sentimos convocados a acompañar a las madres, a abrazarlas como ellas nos abrazaron muchísimas veces. Acompañarlas, creo que estamos acá hoy, donde había que estar, en el momento que había que estar. Y estamos acompañando y abrazando al monumento a la dignidad, al monumento a la resistencia, al monumento al coraje, al compromiso, a la lucha inclaudicable, al ejemplo. Acompañándolas y estando presente junto a ellas. Buscan tratar de erosionar la propia sustancia, de manchar, de embarrar la cancha. Lo hacen con la CGT, fundamentalmente a través del secretario general, porque es la forma de atacar a los trabajadores. Y ahora tan desesperados están, que han tocado algo que parecía intocable, que es a las madres de Plaza de Mayo. Yo ya no quiero ser agorero, pero yo ya me estoy esperando que en cualquier momento también se meten con las abuelas, por esto que hablamos antes, porque sería lo único que falta. Bueno, la respuesta que han visto hoy es la respuesta de todos los argentinos, que dice a las madres, no se las toca. Obviamente las tocan a ellas porque quieren afectar la política de derecho humano del gobierno. Tratar de demostrar que no nos comemos el discurso de algunos medios o corporaciones mediáticas que con operaciones muy claras y muy precisas en la televisión cada cinco minutos quieren envolver o involucrar a la organización Madre del Plaza de Mayo y a Ebe Bonafini con manejo no transparente de dinero. Si eso llegase a ser así, va a ser la justicia la que lo determine, si hay algún responsable tendrá que pagar, pero nadie en su sano juicio puede sospechar y creer que Madre del Plaza de Mayo o Ebe Bonafini tiene algo que ver con ese manejo no claro de cuentas públicas o de dinero público para la construcción de algo tan digno como son viviendas populares. Gracias. Gracias. Gracias.